En la cosecha 2018-2019 se atendieron 731 niños entre 0 y 12 años de edad en las Casas de la Alegría ubicadas en el Cantón de Cotobrus. Son un tipo de alternativa de atención dirigida a la población infantil, donde se trasladan sus familias durante la época de cosecha cafetalera. Ha sido bastante exitoso, porque lo que hemos notado, al menos en algunos momentos, es que ya las familias, bueno, Cotobrus la mayoría de la mano de obra es Nove Buglé, proveniente de Panamá, pero lo que ha pasado es que muchas familias, entonces ya al ver que tienen cuido y alimentación, se traen más niños al siguiente año. Y entonces eso nos ha empezado a lanzar alertas, digamos, al productor y le decimos, bueno, la habilitación de su casa está cercana, ya no dar más, tendría que pensar en ampliar el edificio. Todavía no hemos llegado al tope, pero podemos llegar en cualquier momento, porque si ya hemos visto familias que traen más niños, si antes traían 4, ahora traen 6 o 7. Entonces, porque dicen, es que ahora sí, porque sé que alguien los va a cuidar y se convierte en un beneficio también para estas familias recolectoras, porque entonces ya no tienen que dejar a nadie cuidando a los niños en los baches. Entonces, todos esos adultos que pueden recolectar café, ya ahora sí van a recolectar y entonces se convierte en un mayor ingreso para ellos. Cabe indicar que son una modalidad de atención dirigida a población altamente migrante, que se moviliza al país para la recolección del café, principalmente las familias Novebugle, para quienes se desarrollaron alternativas de cuidado respetando su cosmovisión. En estos recintos, al menos debe elaborar una persona que hable su idioma y el menú fue adaptado a su dieta. Sí, la mayoría es indígenas, pero obviamente en Cotobrus también tenemos algunos nicaragüenses que llegan a recolectar, estos están siendo atendidos, o costarricenses, pero que sean migrantes temporales, o sea, que no viven en Cotobrus, pero que se trasladan para la recolección de café. Eso es importante. El subsidio Casas de la Alegría es para todo migrante trabajador agrícola. Entonces, puede ser migrante interno o externo, pero que no sea de la zona, porque se supone que los niños de la zona deberían tener acceso a las alternativas de cuido locales, ¿verdad? Y no a estas. ¿Qué se brinda en estas casas? Cuido, en primer lugar. Nutrición, son cuatro comidas diarias las que tienen. Además, la alianza que se ha hecho con las instituciones hace que los niños sean revisados por área de salud. Cada cierto tiempo hay una visita del área de salud, se desparasitan, se hace un tamizaje, y si necesitan ser referidos al EVAIS o al hospital, entonces de una vez se hace ese trámite. También se les da lo que es el soporte en caso de violación de derechos. Entonces, si hay algo, se identifica alguna situación, entonces se hace reporte, sea PANI o a la institución que sea, y eso se hace. Se trabaja según las necesidades. Entonces, el soporte de todas las instituciones es para trabajar según necesidades, ¿verdad? Entonces, si es algo que debería atender el Ministerio de Salud, entonces se le refiere al Ministerio de Salud. Pero ello ha generado entonces también que haya una cohesión, porque la mesa de instituciones de Casa de la Alegría que existe o que se ha formado, que ya la tiene Cotobrus y la tiene Tarrasú, y también en Grecia, que este año va a abrir Grecia, Copa de Victoria va a tener la oportunidad de abrirlo. Entonces, se han creado estas mesas donde las instituciones se sientan y conversan al respecto, y esto permite entonces poder hacer una mejor atención, porque entonces son las instituciones directamente las que dicen, no, para eso tiene que hacer esto, y todas van guiando. Entonces, no tenemos ese problema de que a veces le dicen, pero no es la institución. Entonces, cuando llegan, la mitad de la información era correcta, y entonces son otro problema. Esto ha generado mayor fluidez en llegar la información de requisitos para trámites, para poder hacer valer los derechos de la niñez, pero también el tema laboral, etc. En este momento, en Cotobrus están en funcionamiento para la atención de los pequeños por la cosecha 2019-2020.